¿Qué es la ecocidad? Volver a Medellín, una ciudad ecosostenible, básicamente creería que tiene muchos puntos, pero como ciudadanos podemos aportar, básicamente podamos tener unos consumos mínimos de energía con la optimización de los productos que tenemos como celulares, como neveras. El compromiso que yo tendría para crear una ecocidad es transmitir, primero crear cultura y transmitirla. Yo digo que lo que se transmite se va haciendo ese conocimiento en comunidad. Yo creo que tenemos una responsabilidad de repensarnos como actores positivos frente al medio ambiente y estoy seguro de que podemos lograr una Medellín mucho más ambiental.